¡Despacio! 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 ¡Hola que tal amigos! ¡Ay! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Oye! ¡Ey! ¿Qué fue? ¿Qué pasa? Y hola que tal amigos youtuberos. Aquí su amigo Nectose. Justo estaba... No sé, en medio de estos guardias. Y de repente este se puso como... Que... Queriendo pelear con alguien. Como pueden ver. Miedo raro. Eh... ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué te paso? Conchato. ¡Ya me estás llegando ya! ¡Ya me estás llegando, pe! ¡Ya, ya, ya! ¡Oye! 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 ¡No le puedo matar! ¡Ahí estaba recién! ¡Mirás un terreno! ¡Ah! ¡Recién me vieron! ¡Ah! ¡Recién me vieron, pe! ¡Venga, pe! ¡Venga! ¡Uff! ¡Nada! ¡Nada por negra! ¡Toma tú que no te salvas! ¡Ya está! ¡Vámonos! Bueno, estaba ahí de pasada. Eh... Loqueándome un poco. Intentando robar a la gente. ¡Qué malvado que soy! Pero es que es necesario ahorita... Robar a la gente porque tienes la posibilidad de que no te metan la... La notoriedad. Después cuando empiezas a subir es una sancera. Entonces ya no puedes nunca más robar. Y más que la gente tiene un poco de dinero... Ahorita me sirve, ¿no? Entonces lo que estoy intentando hacer es llegar como a los 10.000 florines por ahí. Así que bueno... ¡Eh! 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 ¡Qué joder, puto! ¡Toma, guerra contra Lola! ¡Toma, negra! ¡Toma! ¡Toma, pe! ¡Toma, toma! ¡Nada! ¡Toma, mira con las columnas! ¡Toma, por negra! ¡Ah, no, pero negro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Jajaja, que no duran nada esos guardias. O es mucho más rápido, ¿no? Mucho más fácil y más eficiente matar con Ezio. Es uno de los juegos más fáciles en realidad. Pues mirate, se quedó en posición... ¡Ah, no! No, pues que le hice... Le hice... ...garra contra Lola al pobre. Deme dinero. Deme dinero, negra. Muy bien, vamos a la misión allá. Mucha cosa. Así que, a ver... ¡Toc, toc! A ver si me abre. Bienvenido al arroz en flor, extranjero. ¡Hola! Hola. ¿Serías tan amable de llamar a la dueña? Madonna Solari no está. ¿Sabes dónde encontrarla? Yo... ¡Ayuto, ayuto! ¡Madonna Solari! ¿Ah? ¡Lucía! Creíamos que te habíamos perdido. Nos llevaron a un barco. Me soltaron, pero ella... ¿Quién nos llevó a un barco? ¡Mercaderos de esclavos! Junto a la isla Tiberina. Piden monedas a cambio de su vida. Yo la rescataré. Claro. Vamos a rescatarla. Y esta es una de las misiones más fregadas al Valtair, ¿no? Negociaciones tensas. Entregue el dinero necesario para salvar a la dueña de la rosa en flor, cautiva de los tratantes esclavos. No nadie. Simplemente no nadie. O sea, en otras palabras, sea Altair. Muy bien. Entonces vamos a ser Altair. Así que... ¡Deme plata! ¡Deme plata! ¡Deme plata! Muy bien. ¡Uf! 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 ¡No, Ezio! ¡No, no, no! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡No! ¡Ya! Lo que me da miedo de que este boludo se salte ahí y empiece a saltar como loco. y se le danza el agua después. Entonces... Por eso no quiero. ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre por el puente! ¡Quítese, señora! ¡Deme dinero! ¡Deme dinero! ¡Chau! ¡Deme dinero! ¡Chau! ¡Deme dinero! ¡Deme dinero! ¡Eso! ¡Deme! ¡Eso! ¡Deme! ¡Eso! ¡A su madre! ¡Mirate que voy a llegar a los 7000! ¡Mirate 7000! ¡Fácilmente, como digo, llego a los 10.000! ¡Sería bueno! ¡Mmm! ¡Oy! Cada vez que estoy grabando, no sé por qué la voz, como digo, siempre me frega. ¡Ya! ¡No importa! ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Hay más plata, negro! ¡Eso! ¡Plata, plata! ¡Hay más plata! ¡No plata! ¡No plata, no plata! A ver, ¿dónde están? No los veo. No sé por qué me parece que Ezio corre más lento. Ahora lo siento lento a Ezio al correr. Pero recontra lento. ¿Qué será? El Unity me habrá hecho acostumbrar a eso. ¡Uy! ¿Por qué me aparecen los guardias? Me aparecieron un montón de puntos de guardias. Ok. Ok. Chula. Ok, agua. Ok, esto es malo. Ah, no, para allá. Me estaba metiendo en el lugar equivocado. Ay, no, no, no. Me están viendo. Ok, aquí estoy. ¡Claro! ¡Ayúntate de mí! Tengo tu dinero. Toma el dinero. ¡Déjala ir! ¡Eso! ¡Discútelo con César! ¡Unta madre! No pa' nada. ¡Ahora pe! ¡Ahora pe! ¡Saca la espada, pe! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Te doy el bailecito, pinche! ¡Toma, Borneo! ¡Toma, Borneo! ¡Toma! Agua de estos guardes metiches, ahora bien. ¿Qué quieren ustedes? A ver, a ver, a ver, a su casa. Muy bien, recuperé mi dinero. Y vamos a robarles de paso. Porque estos tienen un montón de plata, ¿verdad? ¿Ves? ¡A su madre mía! ¡Doscientos y siete francos! ¡Francos! ¡Florines! Me acostumbraba a él. No, sí me acostumbraba muchísimo al Unity. Mira, estos guardes son unos tristes. En cambio, estos de acá... Tienen un montón de plata. Están joyos, ¿eh? ¡Eh, negro! ¡Ahí se pañal! ¡Ja, ja, ja! A ver tú. ¿Qué tienes para mí? ¡Ajá! ¡Lingote de oro! ¡Hala, miércoles! ¡Hasta qué maldito! ¡Ahí se pañal! ¿No lo puedo agarrar? ¡Ah, madre! Este negro es un abusivo. Este creo que lo mató. Ahí tú te vas al agua. ¡Chao! Ahí está, muy bien. ¡No nades, no nades! ¡Simplemente no nades! Mira, acá justo también tenemos acá un... Un distrito... Bloqueado. ¡Toma por negro! ¡Toma por negro! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Toma, negro! ¡Toma! ¡No te mueres por nada! ¡Toma tú también! Un recitito abusivo que soy. Solo porque soy mi... No, no soy racista, amigo. Pero... Es que es gracioso. Simplemente para mí decir estas cosas. A ver, vamos a ver si le puedo hacer asesinato aéreo. Allá te voy. ¡Ay! Seco. Muy bien. Ahora volvamos. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Toma! Aunque él no tenía nada que ver. ¡Toma, maldito! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! Nadie se salva de mí. ¿Qué quieres tú? Se cayó al agua, igual. Más pelotudo no puede ser. Muy bien. Y ya que hemos liberado esta zona, voy a intentar subir allá arriba. A ver, vamos a ver si se puede. Vamos a ver si se sube. Hola, ¿cómo está? ¡Oh! ¿Pero qué te pasa? ¡No te hice nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Xingado! Me metí un disparo directo al pecho, carajo. Me bajó un montón de vida. Pero bueno, ya. Ya estoy sano, feliz y contento de la vida. ¿Para allá? No, para acá no es. Para allá, a ver si. ¿Eso? Sí, para aquí era. Acá están las ventanitas. ¡Muy bien! ¡Ay, chuta! Espero que no se lance al agua. No, no se lanza al agua. Se lanza... Se lanza al agua. Sí, justo ahí, ¿ves? Sí, los guardas como si nada, viendo que me lanzo ahí. ¡Ay, eso no pasa nada aquí! ¡Qué bien, bien! Como pueden ver, ya casi llegué a los 10.000 florines. Vamos a intentar llegar ahora sí a los 10.000. Robando a mala gente, ¿eh? Y bueno, con lo que me paguen también de la misión y todas las cosas. ¡Eso les da mi plata! Ups, perdón. ¿Qué es esto? ¿Un foro? Ah, pero después voy a comprar eso. A ver, a ver, a ver... ¿Dónde tengo que ir? Ah... Ah, acá está. Muy bien. Tenía que marcarlo. Porque si no, no sabía a dónde iba. Y va... ¡BAMUINES! Corriendo por los tejados. ¡BAMUINES! 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 No pensé que se iba a agarrar. ¡Hola! ¡Ese bigote! ¡Llegó el bigote! Dice cuando... Cuando no a pelea. ¡Llegó el bigote! ¡Wow! Sube... Eso. ¡WOOOOH! ¡WAH! Chuta, chuta, ya estoy acá en el agua. Tengo que tener cuidado. ¡Cállese a usted! ¿Qué le importa? Muy bien, vamos allá hasta el puente. ¡Ya voy! ¿Sabes? ¿Qué exactitud tenía ahí? ¡Oh, perro! ¡Dame dinero! ¡Pero roba, perecho! ¡Tanta gente ahí que nos hemos pasado! ¡Roba! ¡Vamos! ¡Ya, madre de hecho! Ni para robar, sí, no. Vamos a ver. Vamos por acá. Todo el mundo le empezó a robar. 9500 ya voy, ¿eh? ¡Uy, 23! ¡Hala, miércoles! ¡Mira cuántas plantas tienen estas! ¡18! ¡21! ¡La miércoles! Creo que la que más le he robado ha sido esa de 28, porque normalmente no saben tener así. ¿Qué será? ¿Por qué me habrán puesto tanto dinero? ¡Vamos conار en 23! ¡20! ¡Hay otro! ¡Oh! ¡Muy bien! Bueno, llegamos! Creo que es por acá atrás, no es por acá adelante. Sí, es por acá. ¡Eso es! ¡Sube, sube! ¿Qué significa este baño? Chuta, miren quiénes están acá ¿Cómo llegaron aquí? ¿Madre? ¿Hermala? ¿Edzio? Maquiavelo dijo que quizás estarías aquí ¿Qué estáis haciendo en Roma? ¿Han atacado Florencia? No, o bueno, eso creo No fuimos a Florencia Chuta, ¿por qué? Edzio, queremos ayudar Y yo también, por eso os envié a Florencia ¿Dónde está Madonna Solani? Murió Ha muerto ¿Ahora qué? ¿Tendremos que cerrar? No podéis cerrar, os necesito Me seré, sin alguien que sepa llevar el negocio Estamos perdidas Yo lo haré Este no es tu sitio, Claudia Sé cómo llevar un negocio Llevé el de tío Mario muchos años Esto es diferente ¿Qué otra cosa podemos hacer, Edzio? Se la puso, ¿eh? Si lo haces, Claudia, te dejo sola en esto Me dejaste sola hace ya 20 años Bien Le vale vergas Quería arreglar el prostíbulo Este lugar es un desastre Necesito que las cortesanas busquen a Caterina Esforza Eso es lo que haremos Uy, se enojó No, Pino Se enojaron entre hermanos ahí No es bueno enojarse entre hermanos Eh, muy bien, vamos ahí acá arriba A agarrar el estandarte Y ahora, la verga Hola Oye, ¿a quién le sirve? Creo que el caballo, ¿no? Eh, caballo Hola Y bueno, tengo que renovar Tengo que perder ahora 2500 florines A mi mala suerte Pero ya que... Un placer Así que bueno, yo estoy tomando gaseosa Tal vez se suene ahí la botella Bienvenido a la rosa en flor Como ves, el prostíbulo más famoso de Roma Mi dinero se ha invertido bien Tengo una lista de las cosas que han aprendido mis chicas Qué buena inversión No las has enseñado mucho ¿Tú lo harías mejor? Por supuesto Bueno Ni siquiera, no sé Algo le iba a decir ahí, ¿no? Eh, a Ezio Pero, ¿qué sería? Bueno Bueno, entonces ya complicamos ahí No nada, es una de las misiones más tediosas para mí Porque me acuerdo que A veces me lanzaba ahí al agua Y toda la cosa Y la cólera A ver, ¿qué me tiene que decir acá? No me acuerdo ¿Qué pasó? Buen giorno, madre ¿Qué pasó? ¿Qué preocupa a las cortesanas? La antigua propietaria del prostíbulo, Madonna Solari, era una embustera Su relación con la iglesia ha salido a la mesa Y lo que es peor, algunas de las cortesanas aún comparten cama con el enemigo Encontraré a todos Ve a ver a las chicas Y ellas te ayudarán Gracias, Ezio De nada, Madonna Digo madre Su mamá de Ezio ahí, bien, bien pro Muy bien Vámonos entonces Esto ya es para las misiones secundarias Eh, creo que me las marca ahí Solo por hablar con ella Y bueno, a ver, vamos a ver A dónde tenemos que ir ahora Uy Ajá Esa es la que tenemos que hacer Misión de Cristina Muy bien Aunque sea una misión secundaria Son necesarias también Así que vamos Vamos ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Por qué tú me vinieron acá? Se turnan todos para morir Listo, muy bien Gracias Ahora yo les robo a ustedes ¡Ah, madre! Dios, boludos ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¡Ah, oye! ¿Qué te pasa? Yo no te he hecho nada ¡Suelta, concha! ¡Ah, oye! ¿Qué te pasa? Pero Toma, nero envidioso Toma ¡Ah, oye! ¡Ah, mucha cosa! ¡No! ¡Suelta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Nada! ¡Nada! Tú también te muerto Por chistoso Esto se va bien a fregar La pita ahí Bueno, sigamos robando Hay alguien que me ha visto ahí Pero no, no veo que venga ¡Hasta madre! ¡Maldita está allí! ¡A por él! ¿A qué quieren? Gracias, como ustedes pinches guardias Ya, si quiera ¡Toma, mierda! Bueno, más plata para mí Oye, no dejan ir a las misiones Carajo Si no son estos que me querían robar Son los guardias Y que su abuelita Pero bueno Como digo Mejor dinero para mí Sobre todo de estos ahí Que son los ladrones Tengo un montón de cosas Eso me ayuda Rápidamente ¿Ves? Monedas de blat Del emperador Empalador No sé qué decía ahí Un montón de cosas te dan ¿No me dan balas? Necesito balas Cuchillos Todos tienen menos balas ¡Qué mamada! ¡Oye, flake! ¡Balas! ¡Ah, no! Ya me dieron Bueno Tengo 8000 florines aún Vamos entonces a la misión de Cristina ¡Sí! ¡Cristina! ¡Quítate, guardia! ¡Vale, verga! ¡La guardia! ¡Junta polis! ¡Su madre, pichas! ¡La mierda! ¡La guardia lo empujo! Como si nada ¡Oh! ¡Listo! ¡Ajá! Muy bien, empecemos ¡Con la cámara lenta! Aquí hay una parte chévere Sobre todo En la secuencia de carga Que puedes agarrar a Cristina Bueno, no la puedes agarrar Sino es que te puedes acercar ¿Cómo se hace? Pues ahorita como estoy haciendo Saltando Tienes que correr Y saltar Correr Y saltar Correr Y saltar Y te alcancé En la cara Ahí sí me alcancé En la patia también Muy bien Florencia 1476 Oye, qué rico Vale Vamos a hablar con ella Así Sin más ¿Hablar de qué? No importa A la mayoría de los hombres Le están tanto miedo A las chicas bonitas Que los pocos Que se atreven A hablar con ellas Ya tienen ventaja Eso es verdad Venga Ya se te ocurrirá algo A ver Vamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te has plantado delante de mí? Ah Porque Quería preguntarte algo ¿Cuál ¿Cuál es tu nombre? No vas a usarlo nunca Así que te cuento Hasta su hermano se ríe Bueno Una segunda oportunidad Sigue a Cristina Buscando sus Atenciones No sé qué iba a decir Muy bien Y ya que tenemos la habilidad de trepar Pues Vamos con Con Ezio ¡Oh, oh, oh! Ezio Vamos por acá Se me escapa Se me escapa Cristina Se me escapa Sube, Ezio Chingados, Ezio Joven Debería ser más pro Pero Creo que es más lentejuela Hola, Cristina No me ves Hola 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 No tengo espada No tengo ojo oculto No tengo nada Soy triste Casi me caigo Uy, me llegó a ver ¿No? Un poquito No me había dado cuenta Eso Wow Cristina Avanza Que chingados miras Wow Ok, está yendo para allá Vamos para allá Wow Sube, sube, sube Casi ¿Qué había? Ah No sé por qué me pareció haber visto un blanco dorado Sé que ella es de color dorado, ¿no? Sí No sé, el que estaba barriendo me pareció que lo había visto así como un borde dorado Pero bueno Pero bueno Muy bien, creo que ya llegamos Ah, no Falta Vamos a ir por abajo No, personas No se me vayan para allá Oh Oh, 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 oh Me vio, me vio Como nos hacen Street Unity Eh, eh Ya Me escondí No me miras Ya, vamos Mira quién está allá Este boludo Ya te dije que no me interesas Ya Pero tú a mí sí Ponte a la cola Creo que no, amoreña Estoy harto De esperar a que te abras de piernas Por propia iniciativa Perro sarnoso ¿Qué diablos haces aquí? Esto no tiene nada que ver contigo Hola Buenasera para ti también Tengo la impresión de que estás molestando a esta dama A ver ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? No es algo mío Ven, ven, ven Ven, ven Párate, pi Párate, pi Párate, pi Párate 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 ¿Qué me vas a matar tú? ¿Qué me vas a matar tú? ¿Eh? Toma, maldito No me sorprende nada que intentes forzar a esta chica tan bonita Ven, ven, ven El banco de tu padre está haciendo lo mismo Tengo un tan damio acá ¡Idiota! Anda, no, no, no Te voy bailesito contigo Te voy bailesito contigo Toma contra el muro Así como te gusta Todos los Pazzi sois igual de bocazas Haré que pagues por esto Y también toda tu familia Le saqué la mierda Le dices Y hasta el diente Está ahí Gracias Has sido muy noble por tu parte ¿Estás bien? Ahora sí Antes me preguntaste mi nombre Me llamo Cristina Piaxera y Cristina Yo soy Ezio Bien, Ezio Parece que te has ganado tu segunda oportunidad Oye, qué rico Muy bien Hasta se me ha alargado el gameplay por parte de esta misión Pero bueno, Ezio se ganó su recompensa Todo feliz y contento Así ¡Eh! ¡Eh! ¡Bailesito! ¡Eh! ¡Eh! Desde ahí empezó el bailesito Toma Ezio es donde descubrió el bailesito de su antepasalte Ahí Tú festejando ahí Todo el día y toda la noche ¡Eh bailesito! ¡Eh! ¡Eh! Así que bueno Hasta aquí yo lo voy a dejar Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed Brotherhood Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Y seguida bailando Ezio Si se acordó Nos vemos, chao Con el baile de la facultad ¡No! ¡Eh! ¡Estoy triste! ¡No! ¡Fuerda de la atención! ¡Estoy loco! Nos vemos, chao ¡Ay, Dios mío! ¡Seguir, rebostar!